estoy súper contento de presentarles este vídeo a todas las personas quienes nos siguen amablemente en las redes porque me encuentro en la mejor ubicación de orlando señores una comunidad de tan solo 68 ton houses son ton houses de bloque en la parte de abajo de bloques en la parte de arriba se critica a tan solo 10 minutos de la ignona y 12 minutos del aeropuerto internacional de orlando si yo giro la cámara por aquí ustedes van a poder ver que la 417 es esa vía que está encima de mi cabeza yo voy a girar la cámara para que ustedes puedan ver las unidades cómo están construidas porque es bien importante además de la ubicación son unidades que cuentan con bloques en la parte de abajo con bloques en la parte de arriba y adicionalmente ofrecen una insulación de la mejor calidad lo que hace que el gasto energético de aire acondicionado en su casa se disminuya así que vamos a ver ahí podemos apreciar las unidades de ton houses que se están construyendo fíjense bloque en la parte de abajo y bloque en la parte de arriba como lo están viendo en las paredes que están a continuación si vemos allá ya vemos las unidades con techo ya prácticamente en proceso más avanzado de construcción estas unidades están disponibles en el zip code 328 24 a tan solo 10 minutos de la ignona y 12 minutos del aeropuerto internacional de orlando más información al 321 977 20 24 pero el precio de estas unidades comienza en 363 mil dólares y están dando 15 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre